Explicar y aclarar que seguramente hay un malentendido, nosotros lo que hicimos en estos días fue anunciar una alianza que logramos obtener para tener una póliza que permitiera a aquellas personas interesadas, y es algo absolutamente voluntario, interesadas en beneficiarse de esta, esto nos riñe con nuestro servicio de salud. Nosotros estamos garantizando una red prestadora y un servicio de calidad con oportunidad, con eficiencia, y así lo hemos demostrado por todos los años. Nosotros estamos cumpliendo la ley, estamos asegurando que los más de 65 mil usuarios de los servicios de Ecopetrol lo reciban, así lo hemos cumplido. Y mira, estamos en más de 1.863 municipios en el país, Yanid, y nosotros buscamos de cualquier manera encontrar que la red se amplíe, pero somos los responsables como Ecopetrol y no lo hemos dejado de hacer actualmente.